Hace un par de días unos jugadores me estaban preguntando de que si había una forma fácil de conseguir recursos Porque bueno, estaban pensando si jackear el juego o no Si valía la pena comprar cosas de la tienda Porque les fastidiaba tener que ir al bonque a buscar cupones, etc. Les pregunté que si estaban al tanto de lo que era el sistema de apuestas que tenía que seguir dentro de Discord Y me dijeron que no, lo cual me impresionó bastante Porque es un buen sistema, bastante fácil de utilizar Está en la página oficial del juego No creo que esto es un sistema de publicidad porque no lo es Y luego no me di cuenta de que valía la pena hacer por allí algún tipo de video Realmente no está complicado, les voy a dejar en el primer link lo que vendría siendo el Discord oficial De todas maneras recuerden que dentro del juego se pueden ir a configuraciones Y ahí les va a aparecer la palabra Discord Le dan allí y se van a ir a la página oficial Lo único que tienen que hacer es irse a donde dice Games Allí van a tener lo que vendría siendo cuatro canales Los dos primeros van a ser el de apuestas Y el de la máquina, estas máquinas que vemos en las casas De bingo o de casino con las cuales vamos a conseguir nuestras monedas Primero vamos a ir al de las máquinas Que es muy sencillo, ¿Cómo conseguir nuestras primeras monedas? De forma diaria podemos acceder a 100 monedas ¿Verdad? O 100 coins Lo único que tenemos que hacer para tener otras 100 monedas al día Es escribir signo de exclamación y la palabra Daily Ya de esta forma, haciéndolo una vez al día vamos a tener 100 monedas Por supuesto, vean que ya yo las reclamé muy temprano en la mañana Lo primero que hago durante el día Y el bot me está diciendo que ya no puedo tener más Una es que tenemos nuestras 100 monedas o las monedas que tengamos Entonces vamos a jugar lo que vendría siendo esta máquina Para incrementar nuestras monedas Para después entonces acceder a los premios ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos tres formas de ganar y una forma de perder Verónica aquí nos está colocando que las formas de ganar Vendría siendo que obtengamos en la máquina O tres zanahorias seguidas en una misma línea O tres tomates O tres tanques de gasolina Y si nos toca algo diferente a esto Vamos a perder Realmente es bastante sencillo Ahora, ¿Cómo acceder a la máquina? ¿Cómo ver si vamos a ganar o no? Simplemente tan fácil como escribir Signo de exclamación Vamos a colocar lo que vendría siendo slot Vamos a dejar un espacio Y vamos a colocar cuántas monedas quiero apostar Por ejemplo, yo tengo 100 monedas disponibles Y yo digo, bueno, yo quiero apostar la mitad de mis monedas Ven allí, signo de exclamación Slots, espacio, 50 Le doy enter Y vean lo que apareció allí Tuve lo que vendría siendo el premio menor, por así decirlo Que vendría siendo las tres zanahorias juntas Esto lo que va a hacer es duplicarme lo que yo haya invertido En este caso, como aposté 50 Entonces estoy ganando 100 monedas Pero si me hubiese salido los tres tomates Es por tres lo que haya apostado Y si me hubiese salido los tres tanques de gasolina Vendría siendo lo que apuesto por cinco De esta forma entonces podemos seguir apostando continuamente Por ejemplo, quiero apostar de nuevo Coloco signo de exclamación La palabra slots Y digamos que no me siento muy afortunado Así que voy a apostar solamente 10 Que vendría siendo, ojo con esto La apuesta mínima Apretamos enter Y vean que en este caso perdí Así que las 10 monedas se fueron para el caño Como sabía que seguramente no iba a ganar dos veces seguidas Entonces aposté la mínima que eran 10 Las perdí Y seguramente ahora entonces apueste más Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos Mil, dos mil, diez mil monedas? Nos vamos a ir al canal que está en la parte de arriba Que vendría siendo la sección de apuestas Vamos a utilizar nuestras monedas Que hemos estado allí agrupando o reuniendo en el sistema Cada uno en lo que vendría siendo su perfil de Discord Y las vamos a apostar por objetos Que, ojo, vamos a poder obtener dentro del juego No vayan a creer que esto simplemente Ah, no voy a perder el tiempo aquí Que sea, no, 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 no Que firme estar colocando acá muy temprano En las mañanas, todos los días Siempre la posibilidad de colocar objetos allí Y que podamos apostar El que apueste más, más o menos en teoría Se va a llevar los objetos Y los va a obtener dentro del juego Lo cual lo hace genial Porque con solamente estar aquí pegados No sé, uno o dos minutos al día Nos podemos llevar grandes objetos Para utilizarlos en el juego, como ya les dije Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Verónica siempre va a estar haciendo Una publicación a todo el mundo Por lo cual les recomiendo Que tengan la aplicación en el celular Para que les aparezcan las notificaciones Como me pasa a mí Cada vez que Verónica dice Hay una apuesta ya disponible Me llega la notificación Entro al Discord Entonces puedo apostar ¿Cómo vamos a hacer? Simplemente vamos a tener varios objetos allí Y lo que tenemos que hacer es Colocar lo siguiente Signo de exclamación Abran lo que vendría siendo Item Por decirlo más o menos Como está escrito en el inglés Más su número Pero, ojo Que el número siempre lo vamos a estar encontrando En la publicación del bot Aquí mismo en este canal Más bit Que vendría siendo apuesta Más ¿Cuántas monedas quieren apostar? Quiero apostar 2.000 monedas Imagínense Como en las películas Cuando está un hombre diciendo Bueno, ¿quién da más por este cuadro? Y sale un viejete millonario Diciendo 2 millones de dólares Y sale una vieja gorda 7 millones de dólares Y sale otra vieja Regordete horrible 400 millones de dólares ¡Vendido! Exactamente lo mismo Simplemente el jugador Que dé más monedas Por los diferentes objetos Que van a ser varios Por supuesto Se lo va a llevar Y entonces Que si se los va a dar Dentro del juego Simplemente proporcionando Su ID Súper, súper sencillo De todas maneras En la parte superior derecha Hay un pin Que se lo va a estar colocando En pantalla Que simplemente tienen que Cliquearlo Y allí le van a aparecer Todas las reglas En inglés por supuesto Pero déjenme en el apartado En los comentarios Si tienes algún tipo de duda Es mucho, mucho más fácil De lo que creen Ojo con esto Porque a veces incluso Están colocando allí Tanques de gasolina Cachorros rango 3 Cachorros blancos Lanzagranadas Etcétera, etcétera Está sumamente interesante Yo se los recomiendo No se pierda Absolutamente Nada de tiempo Y quien sabe Pueden ganar algo Bastante interesante Que a la final Va a obtener de forma Totalmente gratuita Este video lo quería hacer Para montárselo rapidito Antes de iniciar Los directos Del día de hoy Así que muy atentos Para el resto del día Porque vamos a tener Directo de Fortnite Y si no tenemos Directo de Last Day on Earth Hoy Va a ser mañana Con total seguridad No olviden compartir Si les gustó No olviden pulverizar El botón de AVE Y nos vemos En el directo En unas horas Hasta luego Número ienda Escúritu Yo Let's go conceived